Estoy muy contento, estoy muy contento con el grupo que tenemos, porque estamos de vuelta en Champions, hay que disfrutar, hay que competir, vamos a jugar contra los grandes en Europa, fue el objetivo, aquí lo tenemos, estoy muy contento. ¿Son optimistas para conseguir pasar a octavos? Yo creo que en fútbol todo puede pasar, Juventus es un gran club, Man United, Young Boys, todos los gran clubes, Valencia también, yo creo que vamos a competir, pero por los aficionados es una oportunidad para disfrutar de Champions con los grandes como Juventus y Man United. ¿Se imagina ir a Old Trafford y ganar allí, sabiendo cómo está el Manchester ahora mismo, que no está muy allá? No, esto yo no sé, pero es que ir allí, ganar allí puede ser algo fantástico. ¿Qué haría por llegar a octavos de final? Viendo el potencial que tiene el equipo y sobre todo lo bien que lo está haciendo Marcelino, Ismael, Rubén, todo el mundo en ese banquillo. Yo creo que este año, aparte de la Liga, vamos a dar todo por la Champions y tenemos una plantilla hoy, hoy hemos cerrado el contrato de Guedes, Gonzalo Guedes, el nuevo que viene. Tienen un equipazo, ¿eh? Tenemos un equipazo y vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para ir a los primeros cuartos de la Liga y luego vamos a ver en el Champions donde puede pasar, que pasamos en octavos, va a ser algo magnífico por todos los valencianistas. Pues todos a disfrutarlo, muchas gracias señor Murci. Muchas gracias.